hola qué tal amigos cómo están un placer saludarles nuevamente en esta oportunidad les voy a explicar cómo descargar el carnet de vacunación con dni carnet de extranjería o cpp desde tu celular lo cual me parece muy importante ya que esto seguramente se va a convertir en un requisito para algunos trámites o para viajar inclusive que para todas aquellas personas que no se han suscrito al canal les invito a suscribirse al canal y a darle me gusta el vídeo si tienen alguna duda lo dejan debajo en los comentarios comenzamos bueno lo primero es ingresar en la página de carnet de vacunación minsa debajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar ustedes pueden seleccionar si tienen dni carnet de extranjería pasaporte documento de identidad ptp ok cpp ustedes seleccionan el documento de identidad que ustedes tengan y también deben colocar el número o mejor dicho la fecha de nacimiento para poder completar los datos y poder ingresar a la página una vez que ustedes ingresan a la página van a poder observar su nombre completo su fecha de nacimiento y su edad ok en la parte de abajo les va a aparecer donde que día y donde se colocaron las vacunas ok la fecha el día y y el sitio ok el sitio también les va a aparecer yo tengo las dos vacunas ya aplicadas y me aparece que tengo una que en la opción que dice solicitud ahí ustedes pueden observar que dicen en la parte de arriba que si ya se vacunaron y no figura su vacuna ustedes pueden acelerar ese proceso colocando los datos que ustedes ven aquí en la pantalla dirección correo electrónico en la fecha que ustedes se vacunaron si tienen una evidencia en este caso sería el carnet de vacunación le tomarían una foto y lo suben ahí colocan su número de teléfono su correo y esos datos ustedes los envían para que puedan acelerar eso ese proceso y les pueden salir las dos vacunas en su carnet de vacunación ok si ya los tienen bueno no importa si ustedes quieren ver entonces su vacuna o su carnet entonces le dan a escanear para que pueda otra persona puedan escanear su su carnet en este caso estamos viendo que el carnet tiene toda la información personal y también tiene la fecha como ya les había mencionado la fecha el tipo de vacuna que en este caso fue sino far y todos los datos personales ok ese carnet va a ser de mucha utilidad quizás para viajar para para viajar ya está implementado pero para algún empleo esto va a ser un requisito para para el futuro ok esto va a ser un requisito para el futuro ya es algo que ella se está utilizando y que es muy importante que ustedes sepan cómo pueden descargar este carnet y lo tengan a la mano ok espero que les haya gustado mucho el vídeo nos vemos pronto chao